chavales como estamos viernes y el cuerpo lo sabe gordo más que nada porque entre ayer y hoy gordo salieron una totalidad de no sé cuántos temas y en temas hermano no sé cuánto gordo pero vamos a darle vamos a ver este fin de haber dos vídeos diarios intentaremos casi seguro vale el tema que no lo hemos dicho aunque lo habréis visto en el título y por eso habréis entrado motorola del morad tema que estaba filtrado en tiktok que las pavas hacían un tiktok yo creo que está guapo creo que de lo último del morad es lo que más me va a molar y vamos a escucharlo vamos a ver cómo está la vaina el de yo no voy cinco millones en dos semanas y a mí tampoco me pareció para tanto pero bueno pero el morad tiene mucho tiene fanbase hermano tiene mucho tirón vamos a escucharlo vamos pa' allí chavales mi dieta en vertical que a mí me molan los billetes en vertical no sé por qué gordo pero está grabado con un iphone creo seguro con un motorola gordo por la pena se reía porque las pavas hacían con un motorola como si fuera una moto sabes y me preguntan por qué yo cambié y mi trabajo y sólo cambiaron la manera de verme con tus ojos en la calle no me aflojo en la calle no me aflojo lo sé y bienvenido a la calle y su clase los duros llevamos todo van como toda la chulería no le no hablan de pistola para los cotizados y motorola irá por móvil de camellos pero malo luego abogado acabó entre ese rayo habla pero nada nada y luego nadie tiene aquí se busca la nana la nana policía interviene viviendo como nada nada y facturando y tiene sé que tal vez me mola silencio chisimo es muy clave hermano 7 y vuelve pero porque vos quieres viviendo con lo necesario a veces escenario otra consigario al diario viviendo en mi barrio moviendo al diario agua vería pero nunca ha sido lo cario un poquito me gusta lo delito ay mira que bonito la base es clave hermano me mola me gusta lo delito ay mira que bonito ay mira que bonito la pay 4 capucha al sur ya está en el coche el mora te fondo escucha la noche lo duro lleva motorola se montan feliz pero si que tal se ha cambiado es que el moral hace eso que en verdad está guapo que se le filtran muchas canciones gordo y que cuando las saca él las cambia y en verdad eso no está bien no sé si se lo ha hecho porque se lo haya filtrado pero bueno igual si todo pero mejor eso que repita mucho el estrellito va un con motor y no habla si no usa y si habla puede usala no empezaron con picarla ahora tiene pa' 10 mercedes pero saben que no pueden no tienen pa' 10 mercedes pero no pueden si se compran un mercedes va a dar mucho el cante ya full hace siempre lo que quieren no la pintan por si acaso por si acaso por si acaso nunca hablan de los tacos la hacen como el tiki taca y no hablan de a tacos los turo llevamos torola nunca juzgan porque pecan pagan cien pa' toka teca no se lleva de hipoteca los turo llevamos torola claro que se mantiene un poquito a lo callao porque si no ¡Motorola! Wow, eso me está rayando ya, eh. Es que me trago al intentar hacer listos. A mí me ha pasado más veces por el morado, eh. Ya, hermano, si les hubiera dejado el tema en 2.30... ¡Motorola! ¡Motorola! Eh, a mí me ha molado, eh. Bastante. La risa de carajillero, ¿no? Fumados. Madre mía, qué tarros. Olo y Coleta. ¿Le ha pasado algo de Coleta o algo? Eh, pues igual sí, pero no lo sé, la verdad. ¡Motorola! ¡Motorola! Buen Temica del Moral. A mí me ha molado más comparado con lo que estaba sacando últimamente. Sí, a mí me ha molado bastante, sí. Sí, historietas del barrio, como siempre... No, pero bien, bien, bien. Ha cambiado, yo creo que ha cambiado más de flow que en otros temas que igual se hacían un poco pesados. El de no voy, gordo... Sí, a mí se me hizo muy repetitivo. Y este le ha pasado lo mismo, pero al final, para mi gusto. Pero eso lo suele hacer, gordo, es su toque... De dejarlo así, rollo... Sí, sí, sí. Acabar el tema, ¿sabes? Así, con el estribillo repitiendose a full. El siempre... Yo creo que quería hacer el nuevo normal, lele, lele... Por Motrololo. Motrololo. Normal, lele, lele, lele. Motrololo. Pero está guapo, hermano. Y aparte de lo que cuenta, está guapo. Y que el estribillo ya estaba pegado un poco en TikTok, la peña hype, tal... Sí, sí, sí. Muy pegadizo la frase de los duros. Lleva a Motololo. Van con Motololo. Bueno, para que se pegue en TikTok y todo. Sí, sí, sí. Y pabas con un uniforme de policía de su padre y todo. Y llevando Motololo, gordo. Dos entendencias, ¿eh? Dos entendencias. Medio millón salió... Hoy. 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 Anoche. No, chavales. Eso. Ya sabéis que lo de Mora siempre lo traemos, así que darle apoyo. Darle apoyo. Y todo eso. Nos vamos viendo, chavales. Y dejar el Motololo, va. No rayes. Un besico. Chao.